Ustedes se preguntarán, ¿para qué inauguramos un local? ¿Para qué queremos tener un local? Como toda persona, como todo grupo de trabajo, lo primero que necesitamos es guardarnos en un lugar, nuestra casa. Este es el lugar de pertenencia que vamos a tener a partir de ahora. Es el sector a donde nos vamos a encontrar, a donde vamos a trabajar, a donde nos vamos a sentir identificados por las necesidades de los vecinos y por cada una de las cuestiones que se nos vengan planteando. Por eso, para nosotros es muy importante este sentido de pertenencia, que ya lo hemos visto desde la propia inauguración. Tenemos un sentido de pertenencia concreto y a partir de acá, y desde estos lugares van a salir los mejores proyectos, las mejores ideas superadoras para nuestro San Pedro. Porque sabemos que San Pedro hoy está devastado, está destrozado, estamos atrasados en materia de infraestructura 30 años, pero nosotros no queremos mirar para atrás, queremos dejar de lado el pasado para pensar en el futuro. Es la única forma en la cual podemos salir adelante. No tenemos otra alternativa y no vamos a bajar los brazos y nos vamos a rebelar contra eso. Así que consideramos que de esta manera tenemos que trabajar de esta forma. Todos aquellos que quieran aportar una idea van a ser bienvenidos, vamos a formar equipos de trabajo a partir de ahora y vamos a ser los emisarios del mensaje claro de Sergio Massa. Unidad en la diversidad de ideas. Si nos une la problemática que vemos diaria, nos une la problemática de la inseguridad, la de falta de trabajo, la de tener mayor infraestructura, la de tener mejores rutas y mejores accesos para poder trabajar, eso es lo que vamos a hacer y lo que vamos a pedir a cada uno de los vecinos. Todos los que tengan ideas superadoras, que quieran aportar para nuestro trabajo, van a ser bienvenidos y también van a ser reconocidos. No es que nos vamos a apropiar de los proyectos como han hecho otros políticos, sino que le vamos a dar la trascendencia necesaria de aquellos que presentaron una idea concreta. Por eso creemos que es necesario para combatir la inseguridad, para combatir la falta de desempleo, trabajar en todos estos aspectos que tienen que ver con ir más allá de la coyuntura de los problemas diarios. Sabemos que es difícil, pero nada es imposible para nosotros si trabajamos y confiamos en que esto lo podemos sacar adelante. Creo que Ariel, y esto también es una opinión personal y de algunos compañeros que hemos hablado, representa algo que Sergio Massa está pidiendo, que es una nueva generación de dirigentes políticos. Ariel es un joven dirigente y que decidió estar en política y en el monotipo por elección y por convicción. No por tener algún tipo de protagonismo, pero por tener algún interés particular. Y eso me parece que es muy importante. Hoy la política está tan matardeada, donde mucha gente lamentablemente se involucra por algún interés particular. Que un dirigente joven, como Ariel, se involucre por convicción y por elección y por ganas de solucionar los problemas de los habitantes de San Pedro, me parece que es sumamente importante y representa a la tabla lo que Sergio Massa está pidiendo en cada rincón del país. Así que creo que eso es muy meritórico y por eso yo estoy acá acompañándolo a él, porque creo que es el dirigente de la mayor colección que vive la ciudad de San Pedro. Gracias.